Compañeros y compañeras, solamente unas palabras. En primer lugar, para deciros que estoy muy agradecido a vuestro apoyo. Esperamos que el juicio que nos espera dentro de unos minutos sea un juicio justo. Esperamos que se haga justicia y que salgamos de este evento con la libertad y con la tranquilidad de saber que no hemos hecho nada. Que no ha habido motivo para nuestra detención ni nuestras acusaciones, puesto que nos piden tres delitos. Atentado a la autoridad, atentado a los derechos de los trabajadores y un delito también de lesiones. Todo ello falso, de toda falsedad. Así que mis palabras son solamente de agradecimiento a todos vosotros y vosotras. Que me he sorprendido con el volumen de personas, de compañeros y compañeras que estáis aquí. Así que muchas gracias y a los que sois de fuera, desearos que tengáis un buen regreso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Somos chiquetes! 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 Hoy me quiero acordar de los más de 300 encausados por haber ejercido el derecho de huelga. Ni ellos ni nosotros estamos solos porque la clase obrera no abandona los suyos. ¡Yo soy Piquete! ¡Todos somos Piquete! ¡Yo soy Piquete! ¡Yo soy Piquete! ¡Yo soy Piquete! ¡Yo soy Piquete! Muchas gracias. Hoy vamos a demostrar que no nos rendimos, que nuestro derecho de huelga no nos lo van a robar. Muchas gracias. ¡Yo soy Piquete! ¡Yo soy Piquete! ¡Yo soy Piquete! ¡Yo no hay delitos! ¡Yo no hay delitos! ¡La huelga no es delitos! ¡La huelga no es delitos! Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Hoy van a sentarse dentro de unos minutos en el banquillo de los acusados Rubén y Nogales. Pero en realidad lo que se sienta en estos tribunales es la democracia española, es el derecho de huelga, es la libertad de expresión, es el derecho de manifestación. Por causa de un gobierno que ha querido embridar la movilización de los trabajadores y las trabajadoras. Que un gobierno, para dar soporte a sus políticas, ha pretendido que no haya movilización, que no haya contestación, que no haya respuesta ciudadana, que no haya respuesta de la clase obrera. Pero no lo van a conseguir. El derecho de huelga es un derecho fundamental. No porque esté consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de las Naciones Unidas. No porque esté protegido por las normas y convenciones internacionales. O por la Constitución Española. Es porque va a ser defendido hasta el final por la clase obrera y sus sindicatos en este país. Por lo tanto, de aquí hoy saldrá un mensaje claro, espero que además acompañado de la solución sin cargo de ningún tipo a Rubén y a Nogales, un mensaje claro en defensa de la libertad, de la democracia y en particular del derecho de huelga. No es de recibo que a estas alturas, en el año 2017, todavía en el Parlamento, los partidos que gobiernan o el partido que gobierna con su soporte parlamentario esté impidiendo el debate, la tramitación y en definitiva la aprobación de la reforma del Código Penal que habría hecho innecesaria esta movilización de hoy y que, como ya sucedió en el pasado reciente, estos dos compañeros vuelvan a sentarse con ellos el derecho de huelga ante un tribunal de justicia. Ánimo, adelante, confianza en vosotros, en nosotros, en los sindicatos, en la clase obrera y en la ciudadanía de este país. La culpa de quien es el PP, la culpa de quien es el gobierno del PP, la culpa de quien es el gobierno del PP. Buenos días, compañeras, compañeros, gracias, gracias por acompañarnos hoy en esta manifestación. Gracias por levantaros de madrugada para poder llegar, por pasar toda la noche en autobús para poder estar hoy aquí. Gracias por estar en pie para defender el derecho de huelga, que es lo mismo que defender a nuestros compañeros. Gracias a los compañeros de Comisiones Obreras que nos acompañan. Gracias, ellos saben que esta lucha es de todos. Ellos saben, como sabemos los demás, que sin derecho a huelga, que sin derecho a que los piquetes puedan extender la huelga, no hay huelga. Gracias, y sobre todo, gracias a Rubén y a Nogales. Gracias por estar defendiendo el derecho de huelga. Gracias por todo el padecimiento que han pasado durante estos cinco años. Os voy a decir una cosa, no se lo vamos a perdonar nunca, el padecimiento que ha alcanzado a nuestros compañeros y a sus familias. Cinco años esperando este punto juicio, cuando todos sabemos que este es un juicio que no debería de celebrarse nunca. Gracias a los compañeros de la Unión de Madrid, a las federaciones de Madrid, por este esfuerzo para hacer esta movilización importantísima de nuestra organización, hoy aquí acompañándolos al juzgado. Compañeros y compañeras, lo que nos jugamos es el derecho de huelga. Y con el derecho de huelga nos jugamos todos los demás derechos. El de manifestación, nos jugamos el derecho a poder tener convenios justos. Nos jugamos el derecho a la educación. Nos jugamos el derecho a una vida digna. Y sabéis que ellos saben que para impedirnos que podamos defender estos derechos, nos quieren meter miedo. Por eso es muy importante hoy aquí también, a los grupos parlamentarios, a los partidos que nos acompañan, a los partidos de izquierdas que nos acompañan, pedirles que por favor este país necesita que de manera inmediata se reinstituya la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto que se anulen, que se deroguen las normas que impiden poder ejercer libremente el derecho a huelga. Los demás ya sabemos lo que piensan. Pero yo también, compañeros y compañeras, os quiero decir que la UGT no va a olvidar quién está en un lado y en otro de la libertad. Porque aquí se trata de saber si se defiende la libertad o no se defiende la libertad. Y defender la libertad hoy es permitir que el derecho de huelga, que la existencia de los piquetes se pueda desarrollar libremente en nuestro país. No quiero acabar sin deciros, compañeros y compañeras, que esta manifestación, que la lucha de los compañeros de Airbus, de Acelor Vital y de tantos y tantos otros compañeros es una lucha para restituir la dignidad de los piquetes. Compañeros y compañeras, los piquetes no son coactivos, los piquetes son piquetes de la libertad. Sin piquetes no hubiéramos llegado hasta aquí. Sin piquetes no hubiéramos conseguido todas las luchas que hemos tenido, todos los derechos que hemos ido consiguiendo un día detrás de otro. Por eso, lejos de desanimarnos, ellos son un ejemplo de que merece la pena luchar, que hay que continuar luchando, porque hay que continuar intentando que nos devuelvan todo aquello que nos ha robado. Y permitirme antes de acabar que me dirija al fiscal. Y que le pida al fiscal, que si de verdad representa al pueblo, que escuche al pueblo, que escuche a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es un servidor público y tiene la obligación de escuchar al pueblo. Y el pueblo hoy le pide que diga la verdad. Y permitirme que te dirija a los policías, a los 14 policías que van a testificar. Les quiero pedir que digan la verdad. Si dicen la verdad, con toda seguridad, los compañeros saldrán sin cargos. Porque la verdad es que las acusaciones que se les hacen son acusaciones falsas. Hechas en un momento que seguramente desde el punto de vista político las tenían que hacer, porque los obligaron a hacerlas. Pero hoy, que sean libres y que digan la verdad. Y al juez solo le quiero pedir justicia. Que impacte justicia en nombre del pueblo. Es lo que queremos los trabajadores y las trabajadoras. Justicia para continuar pudiendo conseguir nuevas metas. Para continuar consiguiendo nuevos derechos. Muchísimas gracias. Adelante compañeros y compañeras.